Bien gente, bienvenidos a un nuevo video, esto se llama Julio Herrera Mas Y bienvenido a mi gente del estado de Texas Hoy vamos a estudiar para que ustedes puedan aprobar su examen de conocimientos del estado de Texas De una manera fácil y sencilla, si es tu primera vez con uno de mis videos Bienvenido a la serie de Texas Esto es una serie en donde vas a estudiar conmigo Y vas a hacer la prueba para ver que puedes tomar el examen en tiempo real Con las preguntas que más salen, preguntas extraídas totalmente del manual En vivo desde la página de DMV Tú vas a estudiar conmigo y vas a aprobar tu examen de conocimientos del estado de Texas Sumamente sencillo, si es tu primera vez aquí en este canal Te pido por favor que te suscribas, te suscribas al canal Y que me sigas, por Dios, que me sigas aquí Para que puedas estudiar junto conmigo Y poder aprobar tu examen de conocimientos del estado de Texas Entonces, por favor, sígame en mi Instagram Si todavía no me sigues, míralo aquí Julio Herrera Mas Vamos a estar estudiando Recuerda que el estado de Texas Estoy buscando por aquí el examen para que comenzemos de inmediato Recuerda que en el examen de Texas Son 30 preguntas De las cuales tú debes contestar correctamente 21 preguntas Tú debes contestar 21 de las 30 Súper sencillo, súper fácil Y para eso vamos a comenzar de inmediato Si conoces a alguien del estado de Texas Que esté estudiando para el examen de conocimientos Entonces te pido, por favor, que le compartas este video Ok, nos escuchamos perfectamente Compártelo este video a cualquier persona del estado de Texas Que necesite estudiar Y vamos a comenzar de inmediato Son 30 preguntas Tú puedes aprobar este examen con 21 Solamente puedes cometer 9 errores Súper sencillo Bien, vamos a comenzar de inmediato Dice así Recuerda darle like al video y compartirlo Conducir a la defensiva es Conducir a la defensiva es A. Conducir agresivamente B. Usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes C. Más peligroso que no conducir a la defensiva Y D. Una mala idea ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Conducir a la defensiva es B. Usar estrategias para conducir con seguridad para prevenir accidentes Hola Victoria Vargas Los conductores deben usar sus faros delanteros en sus luces bajas A. Cuando conducen en niebla Polvo o lluvia B. Cuando conducen cerca detrás de otro vehículo C. A 500 pies de un vehículo aproximándose D. Y D. Todas las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Por favor denle like al video mi gente La respuesta correcta es Los conductores deben usar sus faros delanteros en luces bajas A. Cuando conducen en niebla A. Cuando conducen en niebla polvo o lluvia B. Cuando conducen cerca detrás de otro vehículo C. A 500 pies de un vehículo aproximándose La respuesta correcta es D. Todas las anteriores Todas las anteriores Las colisiones relacionadas con alcohol Representan Raya Del número total de personas Que han muerto en colisiones automotrices A. 0.03% B. 0.05% C. 0.1% Y D. 0.29% ¿Cuál es la respuesta correcta? Las colisiones relacionadas con el alcohol Representan un Raya Del número total de personas Que han muerto En colisiones automotrices La respuesta correcta es D. 0.29% Para adelantar un vehículo Que va lento En una calle de dos carriles Usted debe A. No cruzar la línea central B. Encender y apagar las luces A los vehículos que vienen en sentido contrario C. Usar la cuneta Y D. Usar el carril Que es el tráfico En sentido contrario ¿Cuál es la respuesta correcta? Para adelantar un vehículo Que va lento En una calle de dos carriles Que usted debe hacer A. B. C. O D Es D. Usar el carril Que es del tráfico En sentido contrario 5. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? A. A. Unión de flujos vehiculares B. Continúe con cuidado C. Cruce de peatones Y D. Deténgase completamente ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Comente A. B. C. O D Muchos de ustedes quizás se confundan Ni crean que es la D Pero es la B Continúe con cuidado ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Significa continúe con cuidado Ojo Porque esto es una pregunta tricky Significa Continúe con cuidado Conducir un vehículo motorizado Es Conducir un vehículo motorizado Es A. Un privilegio B. Un derecho C. Un requerimiento Y D. Simple A. B. C. O D ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D Conducir un vehículo motorizado ¿Qué es? Por favor denle like al video Mi gente, ayúdenos a seguir ayudando más personas La respuesta correcta es La respuesta correcta es A. Un privilegio Conducir un vehículo motorizado es A. Un privilegio Bien, vamos a la siguiente sección gente Vamos a la siguiente sección Recuerden que solamente son 30 preguntas para el estado de Texas 30 Y usted puede tener 9 errores Continuamos ¿Qué forma tiene la señal de pare? ¿Qué forma tiene la señal de pare? A. Rectangular B. Cuadrada C. Redonda C. Redonda Y D. Octagonal ¿Qué forma tiene la señal de pare o de stop? La respuesta correcta es Gómez Velázquez dijo que D Correcto, es la D Octagonal Octagonal Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar Usted debe Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar Usted debe A. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero B. Copiar lo que el tráfico alrededor de usted está haciendo a pesar de las instrucciones del guardia de crucero C. Asuma que el guardia no se supone que esté dirigiendo el tráfico Y D. Siga las reglas que aplicarían si no hubiera niños presentes ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D La respuesta correcta es A. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero Correcto Esta señal de tráfico, ¿qué significa? Esta que está aquí, mírenla Esta ¿Qué significa? A. De vuelta a la derecha después de parar completamente B. Doblar a la derecha está prohibido C. Se permiten vueltas a la izquierda D. Ninguna de las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D La respuesta correcta es B. Doblar a la derecha está prohibido Usted está manejando tras otro vehículo Usted se da cuenta de que el conductor está manejando con una mano hablando a un pasajero Usted como conductor A. Sabe que debe dejarle más espacio a ese vehículo Usted sabe que el conductor está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído Usted sabe que debe evitar este mal hábito ¿Y D. Todas las anteriores? A. B. C. O D ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es D. Todas las anteriores Usted debe ¿Dejarle más espacio a ese conductor? ¿Sabe que el conductor en el vehículo está reduciendo su margen de seguridad al estar distraído o distraída? ¿Y sabe que debe evitar ese mal hábito? ¿Todas las anteriores? Si una luz de la señal de baliza híbrida peatonal está en rojo intermitente Significa que A. Los conductores pueden proceder con precaución B. Los conductores deben bajar la velocidad y prepararse para detenerse C. Los conductores deben detenerse completamente y proceder si el cruce está libre D. No hay peatones cerca ¿Cuál es la respuesta correcta? Si una luz de la señal de baliza híbrida peatonal está en rojo intermitente ¿Significa que C. Los conductores deben detenerse completamente y proceder si el cruce está libre ¿Una flecha roja en un semáforo significa que A. Usted debe continuar lentamente a través de la intersección B. Usted debe detenerse y luego continuar cuando la vía esté despejada C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezcan D. Usted podrá dar vuelta en la dirección a la que apunta la flecha ¿Cuál es la respuesta correcta? C. Usted debe detenerse y esperar hasta que la luz verde o flecha verde aparezca C. Vamos a la siguiente sección C. El examen de Texas es súper sencillo mi gente Del examen de Texas si usted puede cometer 9 errores Si han contestado bien conmigo mi gente de Texas Ya ustedes casi han aprobado su examen Nos falta poco Vamos a la siguiente Cuando viajan en un camino con múltiples carriles Con tráfico moviéndose en direcciones opuestas ¿Cómo deben los conductores usar el carril central compartido? A. Para adelantar a otro vehículo B. Para bajar la velocidad o detenerse antes de la vuelta O antes de dar vuelta Repito Para bajar la velocidad o detenerse antes de dar vuelta C. Como un carril para atravesar el tráfico cuando el camino Perdón, repito de nuevo Como un carril para atravesar el tráfico cuando el tráfico se mueve muy lentamente Y D. Como un carril para estacionarse ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Vamos a ver La respuesta correcta es B Cuando viajan en un camino con múltiples carriles Los, cuando, perdón, repito Cuando viajan en un camino con múltiples carriles con tráfico moviéndose en direcciones opuestas ¿Cómo deben los conductores usar el carril central compartido? B, para bajar la velocidad o detenerse antes de dar vuelta a gente Siguiente Cuando maneja, sus ruedas se deslizan por el borde de la vía Usted debe A, mover fuertemente el volante para obligar al vehículo a volver al pavimento B, acelerar y mover el volante para que vuelva al pavimento de forma gradual C, frenar enseguida y detenerse Y D, bajar la velocidad usando los frenos suavemente Cuando esté a una velocidad segura, girar el volante para regresar al pavimento ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Edwin N. Fernández dice que D Es correcto Cuando maneja, sus ruedas se deslizan por el borde de la vía Usted debe Bajar la velocidad Usando los frenos suavemente Cuando esté a una velocidad segura, girar el volante para regresar al pavimento Mientras está manejando, se encuentra con una señal que dice Velocidad reducida a 35 millas por hora ¿Usted como conductor sabe o debe saber qué? A, la zona o la nueva zona de 35 millas por hora de velocidad Empieza en esa señal B, que la nueva zona de 35 millas por hora de velocidad Empieza en la siguiente señal del límite de velocidad C, que usted tiene suficiente tiempo para bajar la velocidad Antes de llegar a la zona de velocidad Y D, que la señal está puesta allí para acosar a los buenos conductores como usted ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Super fácil esta La respuesta correcta es A, la nueva zona de 35 millas por hora de velocidad empieza en esa señal Al adelantar otros vehículos A, fíjese en sus espejos y lugares ciegos B, suene su claxon por lo menos tres veces C, vaya dentro de 10 pies del vehículo que va delante de usted antes de adelantarlo Y D, no es necesario usar su direccional ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Al adelantar otros vehículos, ¿qué debe hacer? Piense A, B, C o D La respuesta correcta es A Fíjese en sus espejos y lugares ciegos ¿Cómo pueden los conductores luchar contra la hipnosis de carretera? ¿Cómo pueden los conductores luchar contra la hipnosis de carretera? A, escaneando el camino, no viendo fijamente B, deteniéndose cada 100 millas C, solo conducir un máximo de 8 horas al día Y D, todas las anteriores ¿Cuál es la respuesta correcta? D, verdad Todas las anteriores ¿Cómo pueden los conductores luchar contra la hipnosis de carretera? Escaneando el camino, no viendo fijamente Deteniéndose cada 100 millas Solo conducir un máximo de 8 horas al día Todas las anteriores Por favor, denle like al video, mi gente Si es posible Para hacer que más gente del estado de Texas Pueda llegarle a este video Cuando los niños pequeños suben a un vehículo A Deben estar agarrados de forma segura por un adulto B Estarán seguros de pie en el suelo, en la parte delantera o trasera del vehículo C No se harán daño en un accidente porque son pequeños Y D Nunca deben permitir subir de pie Sobre un asiento A, B, C o D Pues la respuesta correcta es la D Nunca se deben permitir subir de pie sobre un asiento Estamos terminando Ya casi usted aprobó su examen Con 21 preguntas Usted aprobó su examen en Texas Ok Si no ha cometido ningún error hasta ahora Usted ya casi aprobó su examen Si es que vamos allá Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Si Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Si A Hay un vehículo de emergencia cruzando su carril B No hay peatones cruzando C Va a cruzar a la derecha Y D Está en una intersección ¿Cuál es la respuesta correcta? Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Si A Hay un vehículo de emergencia cruzando su carril B No hay peatones cruzando C Va a cruzar a la derecha Y D Está en una intersección B No hay peatones cruzando Puede seguir con cuidado en una luz amarilla Si no hay peatones cruzando Debe detenerse cuando vea una A Luz roja intermitente B B Una luz amarilla continua C Una flecha amarilla D Una luz amarilla intermitente La respuesta correcta es A Una luz roja intermitente Si un oficial de policía lo detiene Usted debe Si un oficial de policía lo detiene Usted debe A Desabrochar su cinturón de seguridad Y bajar su ventana B Preparar sus papeles Antes de que el policía se acerque C Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque Y D Salir del vehículo y caminar hacia la patrulla ¿Cuál es la respuesta correcta? A B C O D La respuesta correcta es C Quedarse en el vehículo con las manos en el volante Y esperar a que el oficial se acerque Muchos accidentes son causados por A Manejar muy rápido para las condiciones B Revisar espejos y puntos ciegos C Tener Perdón Ceder el derecho de paso Y D Tener una distancia de seguimiento de 4 segundos entre su vehículo y el vehículo de adelante Muchos accidentes son causados por A B C O D ¿Cuál es la respuesta correcta? A Manejar muy rápido para las condiciones ¿Cuándo es aceptable correr carreteras en la calle? ¿Cuándo es aceptable correr carreras en la calle? A En la noche B D Durante periodos de tráfico ligero C En buenas condiciones de clima Y D Y D D Nunca Bajo ninguna circunstancia La respuesta correcta es D Nunca Nunca es aceptable correr carreras en la calle D día. Y D. Conducir mientras usa un neumático de repuesto para una distancia de más de 5 millas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Esta pregunta tiende a confundir a muchas personas. La respuesta correcta es B. Es ilegal conducir un camión de plataforma abierta con un niño ocupando la plataforma. Si usted contestó bien, contestó la B. Este es lo correcto. O, cometí un error aquí en la 19. Puede seguir con cuidado en una luz amarilla si está en una intersección. No es si no hay peatones cruzando. Es si está en una intersección. Si aparece una luz amarilla fija, cuando ya se encuentra en una intersección, usted debe continuar a través de la intersección con cuidado. Puse un huevo ahí. Un huevo es un error. Puede seguir con cuidado en una luz amarilla si está en una intersección. Si está en una intersección, puede seguir con cuidado en una luz amarilla. Bien. Vamos a la siguiente. Solamente nos quedan cinco preguntitas y terminamos el examen. Cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo, debe. A. Mantener la rueda delantera recta y poner los frenos de estacionar. B. Girar las ruedas delanteras al lado contrario del bordillo. C. Girar las ruedas delanteras hacia el lado del bordillo. Y D. Girar las ruedas traseras hacia el bordillo. Míreme acá. Yo mismo le explico cómo es el asunto. Supongamos que el micrófono es el bordillo, ¿verdad? Si usted se parquea cuesta abajo así, usted debe girar las ruedas hacia el bordillo. Hacia el bordillo. Si usted se parquea cuesta arriba, cuesta arriba, usted debe girar las ruedas fuera del bordillo. Fuera del bordillo. Si es cuesta abajo, es hacia el bordillo. Si es cuesta arriba, fuera del bordillo. Bien. Entonces, cuando usted estaciona cuesta arriba en una calle con un bordillo, cuesta arriba, la respuesta es B. Girar las ruedas delanteras al lado contrario al bordillo. Contrario al bordillo. Siguiente. Esta señal, ¿qué significa? Do not enter. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es B. No entre. Si transporta materiales sueltos en una vía pública. Debe. Si transporta materiales sueltos en una vía pública. Debe. A. Evitar conducir a más de 25 millas por hora. B. Asegurarse que los materiales estén bien cubiertos. C. Asegurar los materiales en solo tres lados. Y D. Asegurar los materiales cerca de una abertura en su vehículo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. A ver mi gente, ¿cuál es la respuesta correcta? Mi gente de Texas. Tiende a confundir esta pregunta también. La respuesta correcta es la B. Si transporta materiales sueltos en una vía pública. Usted debe asegurarse que los materiales estén bien cubiertos. Mi gente. Asegurarse que los materiales estén bien cubiertos. Siguiente pregunta. La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico dependerá de... A, las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario. B, la presencia de una señal de pare. C, el uso de sus luces direccionales. Y D, de los vehículos detrás de usted. La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico dependerá de... A, las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario. Ya casi terminamos, solamente nos quedan dos. Si las luces de la señal de baliza híbrida peatonal están en negro, significa que... A, los conductores pueden proceder con precaución. B, los conductores deben bajar la velocidad y prepararse para detenerse. C, los conductores deben detenerse completamente. Y D, no hay peatones cerca. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Si las luces de la señal de baliza híbrida peatonal están en negro, significa que... A, los conductores pueden proceder con precaución. Los conductores pueden proceder con precaución. Mucha gente pregunta que qué es la baliza. Vamos a mostrarle aquí ahora qué es la baliza. La baliza son esos pasos cebra. Déjenme mostrárselos. Son esos pasos cebra en muchas intersecciones. Voy a mostrarle aquí. Miren. Estas son las balizas. Mírenlas acá. Estas son las balizas. Una baliza semafórica empotrada en el pavimento advierte a los peatones que miran el móvil al cruzar. Mírenlas acá. Estas son las balizas. ¿Verdad? Estas son las balizas. Son verdes, rojas. Estas son las balizas. Estas señales que están en las intersecciones que le permitan a usted cruzar en verde o si no cruza en rojo. Estas son las balizas. Entonces, si las luces de la señal de baliza híbrida peatonal están en negro, significa que los conductores pueden proceder con precaución. Y la última pregunta dice, usted está implicado, usted está implicado en un accidente y su vehículo está obstruyendo el tráfico. ¿Qué usted debe hacer? A. Si es posible apartar el vehículo de la parte transitada de la vía. B. No mover el vehículo bajo ninguna circunstancia. C. Esperar hasta que el policía llegue antes de mover su vehículo. Y D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. La respuesta correcta es, si es posible apartar el vehículo de la parte transitada de la vía, hágalo. Si usted está implicado en un accidente y su vehículo está obstruyendo el tráfico, usted debe, si es posible, apartar el vehículo de la parte transitada de la vía. B. Y ya, mi gente, aprobamos, solamente cometí un errorcito aquí y eso no significa absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque en el estado de Texas, mírelo acá donde lo dice, deberá contestar correctamente 21 de las 30 preguntas para recibir una calificación de aprobado. ¿Bien? Solamente un error no significa nada. Usted puede cometer hasta 9 errores. En el estado de Texas es bastante fácil aprobar. En estado, por ejemplo, como Nueva Jersey, usted tiene que tener 40 preguntas correctas y puede solamente cometer 10 errores. Y así sucesivamente. O sea, que es bastante fácil para ustedes, mi gente de Texas, aprobar el examen. Solamente 21 preguntas para aprobar su examen. Si te gusta esta serie, por favor, suscríbete, dale like, compártela con toda la gente del estado de Texas por WhatsApp, Facebook, por todas las plataformas. Y dile que en esta plataforma pueden estudiar de una manera fácil y didáctica para aprobar su examen de conocimientos del estado de Texas. Así que dale like a este video, compártelo. Sígueme en Instagram, míralo acá, Julio Herrera, más por ahí puedes hacerme preguntas. Puedes ver cuando me pongo en vivo, te pueden recomendar los videos para que apruebes tu examen de Texas sin ningún tipo de problema. Y también recuerda que en este canal tengo una serie de inglés básico para personas que no hablan ni nada de inglés. Totalmente buenísima la serie. Y a la gente que vayan a comentar en mi serie de inglés, le voy a regalar esta gorra con el logo del canal, Julio Herrera, más miren qué bellas las gorras están bordadas y se las voy a enviar directamente hasta su casa. Miren los rotitos que tienen modernos, bien chulos. Eso está súper genial. Así es que si usted quiere su gorra, comenten mis videos de inglés o de la ciudadanía. También tengo los videos para poder aprobar la ciudadanía americana en este canal y muchísimo contenido sumamente interesante. Esto se llama Julio Herrera, más apóyame con tu like, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos en un siguiente video en esto que se llama Julio Herrera, más hasta la próxima.